El 16 es porque es el día del cura brochero, es el día que institucionalizó la Iglesia Católica para que sea el día del cura brochero. Entonces el grupo brocheriano de la parroquia Cristo el Rey adquirió con el aporte de toda la comunidad de Río Tercero una imagen de un metro veinte que se va a entronizar en la Iglesia para tenerla ahí, para que todos los fieles puedan ir y pedirle y tener un mano a mano con el cura y fundamentalmente festejar ese día y el regalo que le hacemos al curito brochero es una imagen en la parroquia para que todo aquel que quiera llegarse lo pueda hacer. Yo lo que me gustaría transmitir como brocheriano, no lo dejen solo el cura brochero, el jueves 16 a las 19 horas está la misa, está la entronización, todos los brocherianos tienen que estar ahí acompañándolo y a aquellos que necesiten un favor, pedirle algo al curito que se arrimen, que le pidan con mucha fe que el cura da. Bueno Tito, en el marco de lo que se va a estar celebrando con estas fechas tan memorables para toda la comunidad brocheriana, ¿no? La tradicional caminata, peregrinación y bueno, también saber que van a entronizar esta imagen en nuestra propia ciudad. Es así, bueno, nosotros como caminantes, si Dios quiere y el curito brochero lo decide, el miércoles que viene, el miércoles 15 a las 8 de la mañana arrancaríamos desde la Catedral de Córdoba rumbo a cura brochero. Son 5 días, caminamos más o menos 35 kilómetros por día, 35, 40 kilómetros, estaríamos llegando a cura brochero el domingo 19 a las 5, 6 de la tarde. Ese es el plan que tenemos. Es algo muy lindo, ¿no? Uno lo hace desde la fe y realmente te llena. Es algo que por ahí me preguntan, ¿cómo haces? Y bueno, lo hago contento, lo hago feliz, lo hago bien, me gusta y gracias a Dios hasta ahora la salud me lo permite hacer, así que aprovechamos para hacerlo. Tito, esto tiene una trayectoria que nosotros los Río Tercerense lo conocemos por lo que van haciendo el grupo de caminantes brocherianos. Más allá de lo lindo, de la fe, de lo que se vive, son comunidades que caminan, que peregrinan, es algo que está muy bien organizado, que tiene un sentido profundo de fe en cada uno de los que lo realizan. Hay promesas de por medio, hay amor y fidelidad a la obra brocheriana, a la persona de brochero. Esto viene dejando también un legado para los que quieran y quieran sumarse. Es que es así, lo que nosotros estamos haciendo es un camino que ojalá sea lo suficientemente cómodo para que otros lo puedan realizar. Este año hay gente de Córdoba, de San Juan, de Santa Fe, de Mendoza, para nosotros de Río Tercero, que somos 4 o 5 de Río Tercero, y toda la gente de Cura Brochero y de Villa Dolores. ¿Cuál es la intención? Peregrinar y hacer lo mismo que hace el Curito Brochero. Abrir un camino para, según nuestra fe, llegar a Dios con mayor facilidad. Bueno, ojalá que eso sea así. ¿Qué sucede en el medio de las caminatas, de la peregrinación? En estos grupos de fieles que caminan, se tocan temas, se hacen tópicos, se va rezando. ¿Cómo es la caminata y la peregrinación día por día? Bueno, la caminata arrancamos la mañana temprano con un rezo al Cura Brochero, bien temprano, a las 7 de la mañana, hacemos el rezo al Cura Brochero, y bueno, ahí empezamos a caminar. Y normalmente, por grupo, se va rezando el Rosario, que es lo más práctico. A la noche se llega y en el fogón, antes de irnos a dormir, siempre también hacemos el rezo al Cura Brochero, agradecemos haber llegado, poder seguir adelante. Hasta el día, este año va a ser el día sábado a la noche, que es la última noche que compartimos, donde se hace un fogón muy amplio, donde viene el Cura Brochero, nos da la misa, y ahí es como que todo el mundo expresa el porqué de la caminata. Que uno, como en el caso mío, que gracias a Dios y al Cura Brochero, lo hago por un gusto, por decir, bueno, hago la caminata, si el Cura fue capaz de hacerlo sin nada, como nosotros con todo, no lo vamos a hacer, como para dejar un caminito marcado. Pero bueno, vos te enterás de cada cosa, que realmente vos decís, gracias a Dios por darme tanto y no tener que sufrir, porque hay mucha gente que camina por el hijo, por la droga, por una enfermedad de la madre, el padre, el hermano, realmente te enterás de un montón de cosas. Y bueno, el acompañamiento después es continuo, ¿no? Si uno va rezando, rezamos por los enfermos. Bueno, la idea es abrir un camino, yo te digo, que a través del Cura Brochero nos lleve más rápido a lo que es Cristo para nosotros los católicos. Y realmente, bueno, nos llena de mucha fe. A mí yo vengo muy fortalecido. Bueno, vos ves que hablo con toda la tranquilidad del mundo, porque realmente desde que encontramos al Cura Brochero, por lo menos dos, a mí me ha transmitido una paz que nunca había tenido. Y bueno, ojalá que tenga yo la capacidad para transmitirla, ¿no? Es decir, che, pídale al Cura Brochero, vale la pena, es un curazo, es un tipo que siempre te da y no te pide nada a cambio, porque esta caminata la hacemos por gusto, pero realmente es un cura al cual vos le pedís y lo tenés a la par, ¿no?